Tenemos con nosotros a Matías Cardoso que hoy está jugando la final del torneo metropolitano aquí de Tennis Pro de la décima categoría y ante Tomás Sternberg está haciendo un partido cambiante por momentos bueno, por momentos irregular un Tomás que lleva las de ganar en este tramo del match y un Matías que de a poquito se va metiendo en el terreno de juego no es nada sencillo acá la categoría enteramente principiante se encuentra eso con estas cosas con vaivenes netamente técnicos que dejan espacios y que te dan la oportunidad de meterse rápido en una derrota como en una victoria como dijimos fue en el momento de Sternberg va arriba Cardoso intenta sobreponerse pero Tomás está más fino con el saque Matías no está lastimando lo está dejando casi que diríamos muy muy flotadito lo ayuda mucho a Tomás y en la devolución de manera agresiva Sternberg va con las de ganar ahora es ancha la pelota le damos un poco de aire para Matute que se pone en igualdad del tanteador un buen servicio y una mejor devolución lástima que un tanto desplazada lo que le da el punto en favor a Sternberg y la posibilidad de quebrar a ver que pasa podrá igualar Cardoso obtendrá su chance de Sternberg la agarra mordida la mete Sternberg pasa de nuevo buena bola de Parodi Parodi dijimos Parodi no se por qué Parodi hicimos un cambio de apellido de repente muy buena bola de Cardoso Cardoso jugó cruzado lo dejó literalmente parado a Sternberg y salvó a la Papas para poner de vuelta igual el tanque de dos larga jornada la de hoy con tres categorías del Master jugaron la B y la C de Damas cerramos con la primera y ahora esta final de décima picante interesantísima si Cardoso se pone un poco más a tiro uno de estos dos más bien los dos son maestros de Londres juegan un par de horas no más también el primer partido del grupo así que tenis 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 en el fin de semana seguro y mucho nosotros para el circuito tenis nos dejamos aquí a todos en cancha dos de Pasco tenis y de Andres por ahí un par de horas Gracias.